He sido diabética por más de 25 años. Siempre tenía la azúcar bien descontrolada. Cuando yo me levantaba por las mañanas, amanecía con ellos sobre 250, 290. Ahora, 103, 107, no suben de 110. Me siento súper bien. La diabetes se puede controlar sin exceso de medicamentos. Certifícate con el curso Diabetes Sin Problemas. Llama al 763-2527 o entra a diabetessinproblemas.com y separa tu espacio para el curso Diabetes Sin Problemas. Gracias por ver el video.